Hola a todos. ¿Se me escucha bien? Buenas. Hola, perfecto. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es José Jesús García Rueda, soy responsable de la disciplina académica de data aquí en ITAD y lo primero que quería hacer hoy es daros la bienvenida a esta que es, a partir de este momento, vuestra casa para todo lo que necesitéis en temas de formación de Big Data, Machine Learning, Business Analytics, etc. ¿De acuerdo? Si es que no es vuestra casa ya. ¿Vale? Os cuento. Bueno, UTAD fue ya hace unos años pionera en todo esto de la formación en el mundo de data y tal, cuando estaba todavía empezando por aquí y desde entonces no dejamos de trabajar para seguir en la cresta de la ola y para seguir proporcionando siempre a nuestros alumnos la formación y la información de los contenidos más ajustados a lo que la industria demanda en cada momento. Contamos para ello con la colaboración de las empresas de nuestro comité industrial, que precisamente son las que nos mantienen informados del tipo de profesionales que ahora mismo se busca, del tipo de perfiles que las empresas desean y están contratando. En cuanto a lo que vais a ver esta tarde aquí, pues fijaros, nuestros tres invitados son tres enormes profesionales del mundo del dato y son además tres magníficos profesores. De hecho, repito, lo que vais a ver hoy aquí es unas pinceladas, un resumen, una introducción de los casos de uso, de los casos de aplicación que ellos cuentan a nuestros alumnos en las sesiones de nuestro posgrado, de nuestro máster principalmente. Así que simplemente, Javier, Moisés, Leonardo, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a todos y chicos, la sesión es vuestra. Pues muchas gracias, José Jesús, y voy a empezar yo, voy a empezar, ya veis, ya se están viendo las transparencias de Internet de los Trenes. ¿Me lo confirmáis? Sí, Javier se está viendo. Perfecto, venga, pues voy a empezar yo. Y lo primero de todos es presentarme, ¿no? Muy buenas a todos, yo me llamo Javier Rodríguez y trabajo como CTO en Open Sistemas. Y en Open Sistemas, Open Sistemas, para los que no nos conozcáis, pues somos una empresa que trabaja principalmente con datos, desde la dimensión de tecnología a la de analítica avanzada y predictiva. Pues nuestra gente, nuestra plantilla, pues tiene perfiles de tipo Data Engineer, tiene perfiles de tipo Data Scientist, tiene perfiles de tipo Data Ops, entre otros muchos, ¿no? Y con la UTAD nosotros colaboramos de diferentes formas, ¿no? Con nuestra visión del estado del arte actual de la tecnología y qué problemas con datos para elaborar los programas formativos. A formar parte del claustro de profesorado, donde aportamos a vosotros los alumnos, a los alumnos de máster, la experiencia en proyectos reales. De hecho, este webinar, este webinar mío en particular de Internet of Trenes, pues es un hipercondensado de unos 15 a 20 minutos de una clase que dura más de tres horas dentro del programa de Big Data y Data Science, en el que cuento proyectos reales de datos desde múltiples dimensiones, más allá de la propia analítica y de la propia tecnología, ¿no? Y por mi parte, es todo un honor participar en este evento, pues soy antiguo alumno de UTAD. Hace ya cinco años estudié un posgrado de ciencia de datos que me está siendo enormemente útil a día de hoy. Y muchas de las cosas que os voy a contar y que puedo contar en el webinar no las hubiera vivido en primera persona si no hubiese recibido esa formación en UTAD y no trabajase en una compañía como OpenSistemas que se dedica a innovar en ese nicho del dato. Lo segundo que tengo es que explicaros de qué voy a hablar. ¿Por qué Internet of Trenes? ¿De dónde viene ese título? Bueno, pensad que los sectores que históricamente se enfrentaron primero a problemas de grandes datos en España son el de finanzas y el de telecomunicaciones, ¿no? Lo llevan haciendo desde principios de la década del 2010, 2013, 2014, ¿no? Así que son los que se han pegado con tecnologías primigenias como Hadoop desde el principio y con todo tipo de tecnologías, ¿no? Por madurar. Y sobre todo con una nueva forma de abordar los problemas de datos. Una forma nueva, ¿no? Más allá del tradicional Business Intelligence. Bueno, pues el sector industrial podríamos decir que es el último en llegar. El último en llegar a esta disciplina del Big Data. Pero a pesar de ello, lo bueno es haber llegado en un momento de madurez tecnológica, ¿no? Y en un momento de madurez de procedimientos analíticos y de técnicas analíticas, ¿no? Así que es mucho más fácil y más rápido recorrer el camino que otros han recorrido con dificultad antes. Pensad, a modo de ejemplo, que mientras en banca, en sector banca de finanzas, en telco, todavía a día de hoy, se está trabajando con grandes datos en modo diferido, en modo batch, mientras que en el mundo industrial se empieza desde el principio ya a trabajar en tiempo cuasi real utilizando técnicas y tecnologías de streaming. Bueno, pues dentro de lo amplio que es el sector industrial, pues el mundo ferroviario, en particular, pues es un gran desconocido, ¿no? Y que está abordando además su digitalización de manera muy, muy acelerada. Lo que tenéis ahí es una cadena de valor simplificada de la industria ferroviaria en la que hay múltiples actores que son fuentes y consumidores de datos, ¿no? Lo primero es la infraestructura, la señalización, que no generan un gran volumen, un volumen abrumador de datos, pero son datos muy importantes para la eficiencia de toda la cadena de valor. Y nos vamos a centrar, veremos a continuación que los trenes en particular, los vehículos, son dispositivos, son enormes dispositivos que generan cantidades muy, muy respetables de información. Y en el centro de todo, pues están los operadores ferroviarios, que trabajan con datos para mejorar su eficiencia, es lo que persiguen, ¿no? Los datos de los que pueden disponer para esa eficiencia, pues están generados principalmente por la infraestructura y por los trenes, ¿no? Por los anteriores. Y la eficiencia operacional, desde la perspectiva del interés de un operador de líneas de transporte ferroviario, pues es un conjunto muy extenso de cosas. Es optimizar horarios, es maximizar la disponibilidad de los vehículos, la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y al final de esa cadena de valor, pues estamos nosotros como viajeros, ¿qué buscamos? Buscamos puntualidad, horarios predecibles, buscamos confort cuando vamos en un vagón y buscamos información, ¿no? Por información, pues entender que es cuando utilizamos Google Maps u otras apps para disponer de información para planificar y realizar nuestros desplazamientos, ¿no? Y quién ofrece esos datos, ¿no? Que al final, pues son datos que lo podemos ver en apps tipo Google Maps, pero siempre vienen del operador. Y luego, también en tiempos de no normalidad, como los que nos ha tocado vivir en la actualidad, en este momento, pues nosotros también como viajeros somos generadores de datos, como os detallaré al final de mi intervención. Bueno, pues de toda esta cadena de valor, el foco lo vamos a poner en los vehículos, en los trenes. Un tren moderno, un tren moderno de alta velocidad, es un vehículo muy, muy sensorializado. Yo creo que como generador de datos, deja en pañales a cualquier dispositivo de nuestro día a día, sin duda alguna. No tiene nada que ver con una pulsada de actividad, no tiene nada que ver con los sensores que van dentro de un móvil. Es algo que va muchísimo más allá, ¿no? De un tren, pensad que podemos conocer su posición, podemos conocer la velocidad, cuál es la tensión de la catenaria, es decir, el aporte energético para que funcionen los motores eléctricos de las locomotoras, de las caminas tractoras. Entonces, conocemos en qué estado están las puertas, porque están sensorizadas, ¿no? Si están abiertas, si están cerradas, si tienen algún problema, ¿no? Sensores de temperatura, de oscilación de los elementos mecánicos más sensibles del tren. Al final, pues de un tren tenemos en todo momento una miríada de datos con los que podemos trabajar. Y si un tren es un vehículo con miles de sensores, estamos hablando de un dispositivo complejo, pues le sumamos que está conectado con tierra a través, por ejemplo, de la red móvil, 3G, 4G, 5G, cuando llegue, pues ya estamos hablando de la posibilidad de trabajar con trenes, con técnicas de IoT, de Internet de las cosas. Para que veáis datos más concretos, más tangibles. Esto que tenéis en la diapositiva es un caso de éxito de un fabricante español, de Talgo en particular, del que Google Cloud, en su página web de casos de uso, pues ya está mencionando datos muy interesantes, ¿no? Dice aquí que de cada tren, cada tren de esa flota en particular está emitiendo en tiempo real, una telemetría de 2.000 datos cada segundo. En cada día de operación, también dice que ese tren está generando un volumen acumulado de 2 GB. Bueno, pues multiplicad eso por el número de trenes de esa flota, que son unas pocas decenas, lo multiplicáis por el número de días de operación por vehículo al año, y estamos hablando de unos cuantos terabytes de telemetría acumulada a los que queremos extraer valor con técnicas analíticas. Antes de entrar en materia tecnológica, me gustaría hacer un pequeño inciso para explicaros qué es un gemelo digital. El concepto de gemelo digital surge bastante, surge recientemente en el mundo del IoT, el IoT industrial, ¿no? Y todavía no está todo formalizado como concepto, pero al final, bueno, es muy simple. El gemelo digital es una representación virtual de algo del mundo físico. Aquel tren de alta velocidad que nos envía 2.000 señales cada segundo, pues queremos crear una representación software de cuál es su comportamiento. Y esa representación virtual, pues, le es útil a un montón de roles involucrados en la operación y la explotación ferroviaria. Pensad en los ingenieros que se ocupan del mantenimiento de los trenes. Pues, a esos ingenieros de mantenimiento les podemos crear visualizaciones que mimetizan qué está viendo el conductor en todo momento. Les podemos crear también formas de visualizar cómo se ha comportado el tren en el pasado. Bueno, pues, con un gemelo digital a un operador ferroviario le podemos generar información agregada del estado de salud de todos los vehículos de la flota que utilizan para operar, de qué elementos relevantes, de qué incidencias van surgiendo en cada momento, métricas agregadas, número de viajeros que se transportan, etcétera, etcétera. Es decir, un gemelo digital a nivel de flota le resulta muy útil a un operador ferroviario. Y, bueno, de cara a los viajeros como nosotros, pues, un gemelo digital, desde un gemelo digital podemos generar o crear APIs que suministren información de geolocalización que nos pueda ser útil en nuestro día a día para planificar nuestros desplazamientos. Bueno, habiendo acumulado muchos datos de cómo se comportó un tren en el pasado, al final lo que podemos hacer es crear modelos de comportamiento que nos aproximen cómo se van a comportar esos vehículos en el futuro inmediato. Bueno, acabando ese inciso, y ya sabemos que es un gemelo digital, pues, lo que estáis viendo en la diapositiva no es más que un patrón de arquitectura que utilizamos para implementarlo, ¿vale? No veis todavía tecnología, pero el patrón es ese. Y el patrón es un clásico de arquitectura capa en el que estamos ingestando la telemetría según nos llega a través de la red móvil. Y con esa telemetría, pues, generamos un stream de datos. Ese stream de datos lo procesamos en streaming en tiempo casi real. En streaming generamos nueva información a partir de esos datos de la telemetría y la dejamos lista para esas visualizaciones que os decía que podemos ofrecer al ingeniero de mantenimiento, a los operadores a través del gemelo digital. Y vuelvo a hacer hincapié en una cosa. Es importante que acumulamos todo el histórico de la telemetría que emiten los trenes para modelar su comportamiento. Al final, lo que veis aquí es el patrón de arquitectura como dimensión Big Data, pero en tiempo real. Ese es el matiz importante aquí. Es Big Data en tiempo real para trabajar con esos activos que se mueven y generan datos que son los trenes. ¿Qué tipo de cosas hacemos en streaming? ¿Qué computas hacemos en streaming? Bueno, pues calculamos de manera continua sobre el stream de telemetría desde cosas más o menos sencillas, como puedan ser métricas agregadas del número de eventos y alarmas que se generan agrupados por múltiples dimensiones hasta cosas complejas que pueden ser, por ejemplo, utilizar en streaming modelos para la detección de anomalías sobre las series temporales de la telemetría según nos llega. El estado del arte tecnológico para hacer este tipo de cosas pues hoy es enorme, es vastísimo. Las soluciones software, afortunadamente, cada vez son más sencillas de utilizar. Yo desde el mundo pensor destacaría las soluciones de Confluent que están construyendo sobre Kafka, en particular CasSQL y Kafka Stream, por su facilidad y por su ligereza. Pensad que al final el tamaño del streaming en el mundo ferroviario no requiere de tanta capacidad de proceso como aporta un Spark streaming y similares que a lo mejor sí que están más justificados en el mundo telco, por ejemplo, para procesar los datos de la red que se genera en la red de telefonía. No es ese nivel de, esa dimensión de procesamiento la que trabajamos en el mundo de Internet de los trenes. Y bueno, por la parte de Cloud, pues los vendors también adoptan paradigmas de facilidad para el desarrollador con sus servicios PAS en los que el procesamiento del stream pues hoy prácticamente se hace utilizando sentencias SQL. Ya no tienen necesidad de trabajar con Java, con Scala o con Python con algunas de esas soluciones que veis arriba a la derecha. El reto tecnológico no lo veo tanto por el key stack tecnológico concreto queremos utilizar para implementar esa arquitectura capa que veíais antes. Pensadlo de otro modo. Al final los fabricantes de trenes trabajan con hierro, con acero, con plásticos. Al final son especialistas en transformar materias primas en vehículos rodantes. ¿Es el software su negocio? Pues bueno, tradicionalmente han tenido que desarrollar software de bajo nivel que se ejecuta en tiempo real dentro del propio tren. Programas C, C++ que se ejecutan en sistemas operativos de tiempo real. Es decir, que son, en el mundo ferroviario, los fabricantes de trenes son especialistas pero en el mundo OT, no son tanto especialistas en el mundo IT. Si al fabricante del tren o operador le montas una arquitectura técnica con Kafka, con Apache Beam, un no SQL de series temporales, una arquitectura de microservicios en Kubernetes, al final estás generando un problema de administración de sistemas muy complejos. Ahí es cuando los servicios PAS de los cloud vendors, el Azure, AWS o el cloud de turno, pues llegan al rescate. Porque, por una parte, podemos provisionar las piezas de la arquitectura en tiempo récord y nos olvidamos de escalarlas horizontalmente para aguantar aquellos petabytes que decíamos que se generan desde los trenes de alta velocidad. Y, sobre todo, pues cuanto antes tengamos preparada la infraestructura desplegada y operando, pues antes podremos concentrarnos en acumular datos de telemetría y generar ese gemelo digital con modelos avanzados. Una de las métricas operacionales que se nos aplican cuando construimos gemelos digitales en cloud, incluso en premise, es el coste por tren y mes de esa infraestructura y de todas las personas involucradas en operarla. Pensad que la vida útil de un tren al final se envide en décadas. Si podemos ahorrar en administradores de sistemas de piezas Big Data muy complejas, bien. Si podemos ahorrar en los megabytes que se transmiten por la red móvil 3G, 4G, bien también. Hay muchísimas cosas las que suman el riesgo de explotación y lo queremos lo más reducido posible en un horizonte de largo plazo, que son más de 10 años de explotación. Un reto al que nos hemos enfrentado es el de la visualización de la telemetría. Ya lo mencionaba antes, ofrecer visualización a ingenieros de mantenimiento, por ejemplo. En ese tipo de visualizaciones que generamos en los gemelos digitales, pues no bastan los diagramas de tartas, no necesitamos realmente los histogramas, no necesitamos los elementos de visualización que se usan habitualmente para resumir datos. Un ingeniero de mantenimiento lo que quiere es, para ayudar en tiempo real al conductor del tren que va en la cabina tractora a tratar con un evento anómalo, pues lo que desea es que el gemelo digital le mimetice al ingeniero de mantenimiento las mismas pantallas que está viendo el conductor en su pupitre de conducción. Mirad que esa pantalla que veis en la izquierda, pues es una pantalla real, es una pantalla real que va en el pupitre de conductor de un tren de alta velocidad. Es una captura que he sacado de internet. Y para construir esa visualización, esa pantalla, pues no es habitual montarla con una visualización como haríamos con software de business intelligence, de tratamiento de datos, dónde están las tartas, dónde están los histogramas. Esa pantalla, si la quieres montar en web o la quieres montar en una aplicación móvil para el ingeniero de mantenimiento que vea lo mismo que el conductor del tren desde cualquier parte del mundo, es una pantalla que hay que desarrollarla, una visualización que hay que desarrollarla a medida y además alimentarla con datos de la telemetría en tiempo real según nos van llegando a tierra. Al final, los ingenieros de mantenimiento de los trenes quieren además estudiar comportamientos del pasado analizando de manera muy fina y muy flexible las series temporales de telemetría. Ocurre, por ejemplo, que extraer de un repositorio Big Data de forma ágil una serie temporal de 10 millones de señales y pintarlas en una gráfica en un monitor de 1080p de resolución sin que la gráfica pierda información relevante, pues es un reto en sí mismo al que nos hemos enfrentado. Utilizamos como tecnologías a nivel de visualización, pues construimos visualizaciones a medida trabajando principalmente con librerías open source como puedan ser D3JS o DECGL. Y en lo que respecta a proveedores de cloud, quizás a excepción de Azure con su Time Series Insights solo para series temporales, pues no están ofreciendo nada relevante para esta problemática de visualización que es muy específica. Bueno, avanzamos ya que la arquitectura del gemelo digital acumula todo el histórico de telemetría para construir a partir de él los modelos predictivos. La casuística de la que estoy hablando ahora es el mantenimiento predictivo. El CBM es el acromínimo en inglés del mantenimiento basado en la condición. Lo que se pretende es anticipar un fallo de algún sistema relevante del tren para planificar por adelantado su reparación. Es decir, alargar la vida útil de los sistemas del tren utilizando los datos de telemetría como fotos relevantes del estado de esos sistemas. Si tú eres capaz de predecir, por ejemplo, cuándo va a fallar un rodamiento de un eje de un tren, pues puedes anticipar los recursos que necesita para reemplazarlo. Sabes que necesitarás taller y sabrás cuándo, qué operarios y qué mecánicos, la maquinaria que se va a utilizar, las piezas y los consumibles que tienes que tener en stock, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un escenario de que cuánto, si logras predecir cuándo tienes que realizar una reparación antes de que algo se rompa, estás aumentando muchísimo tu eficiencia operativa, desde el punto de vista de operación. Bueno, pues el mantenimiento basado en la condición se aborda entrenando modelos predictivos a partir de ese histórico de la telemetría. Son modelos predictivos en los que quizá son lo más importante y valioso de un gemelo digital de un tren, porque son los activos que te permiten unos ahorros significativos en la operación y explotación de tu flota de trenes. En cuanto a retos a los que nos hemos enfrentado para construir esos modelos, pues puedo mencionar un par de temas bastante interesantes. El primero es que, a pesar de la cantidad de sensores que tiene un tren, pues no siempre tienes disponibles las medidas de magnitudes físicas de los mejores predictores para tu modelo. Es lo que veis en la captura de una gráfica de un paper del lado izquierdo. Ahí en ese paper se expresa muy bien que las vibraciones de la caja del eje del vagón son un magnífico predictor del estado de los rodamientos del eje y te permiten anticipar problemas de deterioro en esos rodamientos en el rango de semanas. Pero ¿qué ocurre? Al final no puedes utilizar ese predictor de vibración porque no tiene sensores, pero sin embargo tienes otros sensores que te permiten medir un predictor menos potente, como puede ser la temperatura, del que sí tienes telemetría. Y es lo que veis en la gráfica del otro paper, que está del lado derecho. Como a lo largo del tiempo se van deteriorando la temperatura de un rodamiento específicamente y finalmente acabamos una situación de fallo. Bueno, el primer problema era el encontrar los mejores predictores aún a pesar de que no siempre los tienes disponibles, incluso en un ambiente en el que casi todo el vehículo esté sensorizado. Pero el problema más complejo es el tratar de predecir la ocurrencia de algo que nunca se ha dado, algo que todavía no ocurrido. Es decir, no puedes predecir la rotura del rodamiento del eje del tren si no tienes ejemplos suficientes. Si tú quieres entrenar un algoritmo de aprendizaje supervisado para construir ese modelo de predicción, pues necesitas muchos ejemplos de los que aprender. Ocurre que en la realidad, si esperas a tener todos esos ejemplos, quizás necesites años de operación del tren para tener un dataset viable sobre el que trabajar. Bueno, pues en este contexto lo que hacemos es utilizar técnicas no supervisadas y básicamente es la idea de aprender de la normalidad para inferir anomalías para detectar desvíos de esa normalidad. Y ya para cerrar, comentaros hoy que más allá del tren al que le estaba dedicando unos minutos antes, pues hoy somos nosotros los viajeros también una fuente de datos bastante interesante. En estos tiempos de nueva normalidad, pues estamos aprovechando las cámaras de las estaciones y las cámaras que están distribuidas por los pasillos de las estaciones de metro, las estaciones de tren, para aplicar algoritmos de visión artificial y medir cosas. El ejemplo que tenéis delante, pues es la medición de distanciamiento social a partir de imágenes monoculares de las cámaras que están por los pasillos y que hemos prototipado en Opsistema. Pero hay un montón de escenarios más que tienen que ver con la operación de toda la red de transporte. Y hemos llegado al final de mi intervención y me he dejado muchísimas cosas por el camino. Por ejemplo, cómo se usa el Edge Computing para alojar y ejecutar los modelos, esos modelos predictivos del gemelo digital en el propio tren, muy cerca de los sensores que genera la telemetría. Cómo es la problemática de ciberseguridad del tren como dispositivo conectado, además conectado a su gemelo digital. El uso de escenarios innovadores como el uso de blockchain para certificar eventos relevantes de cara a la garantía de los vehículos y todo tipo de innovaciones que se hacen hoy apoyándonos en datos de telemetría que generan los trenes, la infraestructura y el mundo ferroviario en general. Por mi parte y para acabar, agradecer vuestra presencia y animaros a matricularos en los programas formativos de Big Data y Data Science de UTAD. Nos tendréis a mis compañeros de OpenSistemas y a mí explicándonos nuestra experiencia en proyectos innovadores con datos. Y voy a ceder la palabra a Leo Barrientos. Ok, muchas gracias. ¿Me oyen, no? Por favor, confirmenme en el chat. Te oímos, Leo. Sí, te oímos. Gracias, Javier. Deben ver mi slide bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leo Barrientos. Gracias a UTAD por la invitación. Gracias, José Jesús. En esta presentación yo hablaré acerca de cuáles son los desafíos en las implementaciones técnicas de servicios de datos. Entendamos servicios de datos en la parte que yo me especializo más, que son los data lakes. Y en esta sesión quiero ser muy práctico en entregar tres lecciones aprendidas desde mi trabajo. Y que espero que les sirvan mucho porque son tres lecciones muy concretas que, bueno, obviamente a mí me hubiese gustado saberlas antes, por supuesto, ¿no? Porque hay mucha lección aprendida, mucho éxito, mucho fracaso también que en este mundo hay mucho de iteración y además un cerro de tecnología y de productos que cambia todos los días. Así que a veces uno no sabe si está bien la arquitectura o cuándo toca cambiarla, ¿no? Yo quiero pedirle dos favores. El primero es que apunten palabras claves de lo que yo estoy diciendo porque hay muchos productos que a lo mejor yo mencionaré muy rápido. Por ejemplo, no sé, Druid o Snowflakes o MLflow, que es importante que luego, ya que no voy a profundizar en cada una de esas palabras, de esos productos, o del concepto en sí mismo, luego sí lo puedan mirar porque, como decía, una de las lecciones aprendidas importantes es que este mundo cambia muy rápido y es bueno tener el concepto y ir a ver el producto también, ¿no? El desafío que vamos a enfrentar hoy día es un día en la vida de un dataset. De esta forma yo quiero contar por dónde está pasando un dataset en un data lake porque al final desde un dataset es donde nosotros obtenemos el conocimiento, ¿no? Y luego vienen las tres lecciones que serían el ecosistema de data y analytics no es integrado, calidad en un data lake o en un servicio de datos mejora con la calidad de las preguntas que te hace tanto tu equipo de producto o los ejecutivos de la organización y que un proyecto debe estar preparado para su business as usual. O sea que, aunque no se explicita en el alcance, un proyecto de datos siempre tiene que pensar en cómo después va a ser operado por otras personas. Lo que se llama el BAU, el business as usual. Que normalmente no van a ser nosotros mismos, entonces este desafío es muy claro y muy grande también y muy bonito que es que nosotros tenemos que lograr obtener conocimiento de los datos que la organización custodia o posee. Ahora, ese desafío tiene una implementación técnica que podemos usar alguna de referencia importante. Por ejemplo, esta referencia a mí me gusta mucho que es un libro que se llama Data Lake Development con Bicata de Pacta. Y aquí se muestra una arquitectura funcional de Data Lake que es la que a mí me ha llevado a poder entregar mejores resultados a los clientes con los cuales hemos trabajado. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que responder en este desafío es, ¿cómo será nuestro patrón de consolidación de datos? ¿Por qué? Porque resulta que normalmente las personas que venimos de la ingeniería de software pensamos en estados, ¿no? Pensamos que un dato, por ejemplo, una reserva en un hotel tiene un estado, la reserva está activa o está caduca o está emborrador, ¿no? Pero en el mundo de la ciencia de datos nosotros debiésemos pensar en una dimensión adicional que en la física le llama cuarta dimensión que sería la relacionada al tiempo porque ya no nos importa el estado sino que nos interesa la transición de un estado a otro en una serie de tiempos y por tanto esa reserva nos interesa guardar cuándo fue de borrador a aceptada de aceptada a rechazada o de aceptada a concluir la reserva en un hotel, por ejemplo, ¿no? Y para guardar esas series de tiempos nosotros debiésemos elegir una estructura de datos acorde y para eso surge este paradigma o este patrón de consolidación que llamamos data-lay Ahora en esta vida que lleva un dataset nuestra pregunta es ¿cómo se forma ese dataset? Entendemos que un dataset es aquel resultado final sobre el cual nosotros podemos hacer sacar nuestros paneles entrenar nuestros modelos etcétera 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 es podríamos decir lo buscado en una estructura de datos en un servicio de datos pero el dataset tiene un recorrido y que está que se muestra en esta en esta slide y todo parte por eventos como decía nosotros tenemos que pensar en eventos más que en estados estáticos entonces van cayendo van llegando los eventos los eventos pueden ser pull o push podemos ir a coger los eventos desde alguna base de datos por ejemplo con un producto CDC que mira los logs transaccionales de la base de datos y te trae los cambios esto sería un producto por ejemplo de Vesium a mí me gusta mucho hay muchos más y o que las aplicaciones por ejemplo los mismos servicios o las mismas bases de datos mediante algunos procesos internos nos envíen los eventos a una cola de caja y recibimos los eventos en una cola de caja ahora como esos eventos vienen como es su realidad operacional esos eventos son de la gama transaccional o LTP son de base de datos transaccionales nosotros los almacenamos normalmente en esta en estas zonas que hemos llamado con el nombre de metal porque al final del día lo que queremos hacer es que los datos vayan aumentando su valor y por tanto los datos en crudo les vamos llamando bronce luego cuando tratamos esos datos eliminamos por ejemplo duplicados sabemos que el dato está bien formado lo almacenamos en otra zona del data lake que se llama silver y luego cuando ya tenemos una cierta confianza aumentada nuestro grado de confianza le podemos llamar gold ahora todo este proceso todo este proceso lo podemos hacer tanto en batch o como streaming y luego aquí viene la parte del servicio de datos es que todos estos datos ya consolidados de la zona gold que es nuestra zona de máxima confianza es sobre la cual nosotros construimos nuestro data hub o nuestro warehousing o la estructura de explotación que queramos llamar a mí me gusta mucho el concepto de data hub que se muestra en este libro ya que sería una única fuente de confianza una sola fuente de la verdad pero ya de nivel empresarial para la organización si quieres ir a ver la historia de dónde están tus eventos puedes ir a la zona bronce silver pero si ya quieres tener el dato consolidado con su última versión y ya muy disponible para ser usado tendrías que ir ya a estas zonas que serían el data hub y aquí está todo catalogado y luego evidentemente lo sirves a través de una lo sirves y le consumes a través de los productos de consumo las personas que estudian ciencia de datos conocerán por cierto jupiter y las personas que están más acostumbradas al tema de procesamiento o de visualización podrían usar por ejemplo powerlake aquí puse algunos algunos productos que a mí nunca me han fallado que me gustan mucho pero bueno la siguiente lección aprendida precisamente de que estas cosas cambian así que quédense un poco con que estos productos debiesen estar de cierta forma en casi todas las estructuras de datos o los patrones de consolidación de datos Javier lo mencionaba antes usaba Kafka como Kafka Stream o algún símil como Kinesis y en los temas de stream también pero quédense por favor cuando les decía que por favor apunten cosas quédense con estos conceptos Kafka Spark Airflow Druid y bueno Ubyter y Apache yo soy chileno así que si hablo un poco rápido díganme en el chat y hago una pausa o si se escucha bien por favor díganme en el chat se escucha bien se escucha bien vale perfecto bueno esta es la primera lección aprendida que el ecosistema de data y analytics no es un sistema integrado lo que me refiero ahí es que tú podrías perfectamente hay incluso un juego que se llama Pokémon o Big Data donde a partir de un nombre de un supuesto producto de Big Data se debe adivinar si es un producto de Big Data o es un producto de Pokémon entonces eso es porque hay cientos si no miles de productos de Big Data y a pesar que hay alguna tendencia que la podemos ver en la slide anterior si estamos trabajando con ingresa de datos tiene que haber algo parecido a Spark si estamos trabajando con streaming tiene que haber algo parecido a Spark o streaming o Flink si estamos trabajando con Bugs tiene que haber algo parecido a Spark o a un orquestado como Earthflow etcétera pero al final yo no veo que vaya a existir una sola suite de Big Data para 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 que te solucione todos los problemas entonces la invitación y la lección aprendida es que siempre dejes un tiempo para estar probando productos mismos ya elegiste que tu base de datos porque probaste Druid y alguien llega y te dice no que Clickhouse es mejor o que usar otra base de datos entonces eso pasa mucho entonces si vamos a estar en el mundo de los datos dejen por favor un tiempo dos horas a la semana o algo así para probar con Docker o Docker Compose lo típico de poder probar un producto porque hay muchos yo tengo algunos evidentemente tengo algunos favoritos que también los quiero compartir que nunca me han fallado Kafka Spark Airflow es uno de los productos que más me gusta Flink para streaming Spark streaming también por supuesto Apache Drill que ha sido un descubrimiento maravilloso en el último tiempo Apache Drill es un motor para hacer consultas SQL sobre ficheros Parquet o sobre cualquier fichero que esté almacenado ya hay son CCV TSV y la verdad que funciona muy bien para hacer cosas de Query Apache Drill Ubyter por supuesto Elasticsearch Postgres por un amor histórico Postgres siempre está puesto en arquitectura Druid que el último año también se ha ganado varios puntos en las arquitecturas y Power BI y MLflow para controlar el flujo de los modelos que también eso es muy muy interesante y en el radar hay cosas que me gustan pero tengo que probar mucho más cuáles son las ventajas en relación a los productos que habitualmente uso por ejemplo Snowflake o Hue que es Hue.com o Apache Super entonces la lección es que el sistema de Data Analytics no es integrado y quédense por favor con que yo no veo que exista a mediano plazo una gran suite de Big Data que vaya a tener todo lo que necesitas que vaya a tener desde ingesta hasta streaming batch orquestador catálogo un API va a ser un poco complejo yo no lo veo a corto tiempo la segunda lección es que podemos considerar que la calidad de las preguntas es muy importante aquí creo que es fundamental involucrar el producto no solo en que aporten los datos que tienen las bases de datos transaccionales aporten los datos al Data Lake o a la estructura patrón de consolidación que queramos sino que además en ser conscientes de las preguntas que los ejecutivos tienen por sobre el conocimiento generado es muy interesante y ha tenido una buena recepción porque hace muy visible tu trabajo hacer eventos o presentaciones hacer data shows por ejemplo donde se analizan los datos en vivo o hacer secciones interactivas a partir de un Power BI visualización o algún otro panel para poder ver las tendencias eso es muy importante esto es una especie de técnica de sandwich por una parte al proyecto o al producto al que aporta los datos le está haciendo las preguntas le están mostrando los datos que son más más de métrica si a los ejecutivos le pueden mostrar más cosas de conocimiento o sea dónde vamos por qué por qué sucede esto qué otras ideas de negocio pueden salir a partir de las tendencias que está mostrando o que está produciendo nuestro nuestro Data Lake y por supuesto involucrar temas de machine learning a los ejecutivos siempre siempre le interesa los modelos las tendencias como también dijo en las cosas de visualización Javier anterior esta lección quizás no es la más divertida pero es una especie de seguro de vida porque lo que sucede es que si venimos del mundo de la ingeniería de producto lo que hacemos normalmente es que levantamos un proyecto dentro del contexto de construir un producto y construimos el producto hacemos nuestras entregas nuestros release dejamos esto funcionando pero no tenemos a la vista que el proyecto en algún momento sea determinado entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos a la vista que tenemos que dejar nuestro manual de operaciones ir construyendo el manual de operaciones involucrar a las personas que llamemos o las personas que luego van a ser dueños de nuestros artefactos para que ellos sepan cómo funciona luego nuestro producto nuestro proyecto va a terminar en algún momento y si no cuidamos el business as usual de nuestros artefactos después el proyecto va a morir o todo nuestro legado no va a quedar dentro de la organización que al final la organización nos contrató para explotar sus datos y no necesariamente para hacerle simplemente un producto hablamos en esta ocasión de cuál es un día en la vía de un dataset voy a repasar con la slide de la estructura tenemos que un dataset se forma a partir de eventos va madurando por las determinadas zonas luego estas zonas se van formando de acuerdo a los productos que nosotros tenemos disponibles y luego se van formando un data hub un warehouse alguna estructura que nosotros tengamos datos de confianza ya para explotar y luego podemos sacar información de ellos vimos que el ecosistema de data y analytics no es integrado por favor dedíquenle tiempo a estar permanentemente estudiando productos productos nuevos saber los pros y los contras analizar la arquitectura en los eventos que hay también eventos me refiero a Spark Summit Kafka Summit etcétera etcétera para poder ver hacia dónde van las tendencias en la arquitectura y la segunda lección es que preocupémonos de hacer show de datos hacer sesiones donde invitemos gente de la organización para poder mostrarles nuestros resultados de los datos para que mejoren la calidad de las preguntas esa es la única forma que yo creo que es la más rápida para poder aumentar la calidad de incluso de nuestra arquitectura porque nos empuja a que nuestra arquitectura responda mejor las preguntas hay cosas que son tan obvias que a veces no nos damos cuenta que un ejecutivo pregunta quiero granularidad cada día o cada hora de los datos pero claro nosotros a lo mejor hicimos nuestra DTL pensando en día o en 15 días porque a lo mejor el producto lo pidió así o simplemente alguien lo decidió de esa forma entonces muy atento al tema de las preguntas y la tercera y última lección es que un proyecto debe estar preparado para ser operado por otras personas que habitualmente no somos nosotros entonces preocupémonos de que nuestros proyectos tengan un buen manual de operación pensemos que nosotros no vamos a hacer lo que vamos a operar los artefactos que hicimos porque al final lo que nosotros necesitamos darle es éxitos a nuestros clientes vale pues ya creo que me tocaría a mí que he terminado Leo voy a presentar yo lo mío a ver por qué me sale este si le doy a mí le sale el de construyendo la cultura de datos si está saliendo el de Leo curioso si a ver se ve primero como el mío luego pasa el de Leo ¿el tuyo es el de Modern de Tower Sí bueno da igual voy a ver si comparto pantalla mejor y comparto lo tienes ya ¿eh? ¿ya está? vale vale gracias es que no sabía por qué se cambiaba vale bueno me presento yo muy rápido yo soy Moisés Marín también trabajo en Open Sistemas yo soy líder técnico en proyectos de Big Data vale al igual que Javier soy un ex alumno del máster de Big Data y Analytics de hace unos tres años y y nada agradecer también a la UTAD por por esta por esta oportunidad ¿no? de hablaros a todos y nada sin más dilación vamos a ir a a a ver que os voy a hablar de de cómo construir un un Data Warehouse moderno en esta era en la que estamos del Big Data ¿no? y además me ha venido muy bien que Leo que Leo expusiera antes que yo porque mucho de lo que él ha comentado del Data Lake lo vamos a ver reflejado aquí ¿no? lo primero que quiero hacer es repasar un poco pues la historia del Data Warehouse ¿vale? que que no sé si sabéis lo que es un Data Warehouse pero bueno es un es un sistema generalmente de base de datos bueno es un modelo de datos que se construye obviamente en una base de datos específico para para hacer una analítica sobre ello ¿no? seguro que habéis escuchado alguna vez los que no estén familiarizados temas de términos como tabla de hechos o tabla de dimensiones ese tipo de cosas ¿vale? pues todo esto empezó más o menos en los años 90 gracias a bueno a gente como Ralph Kimball o Bill Inmon ¿vale? que empiezan a digamos a estructurar los datos de maneras específicas para que se pudiera analizar mejor ¿no? y las herramientas que tenían en ese momento pues eran las bases de datos clásicas ¿no? Oracle o SQL Server o MySQL o Postgre o DB2 ese tipo de bases de datos que había en la época porque no había nada específico ¿no? le pongo ahí también un poco en la década de los 2000 porque de hecho se siguen usando hasta hoy en día en modo on-premise se siguen montando data para house ¿vale? a partir del año 2000 empiezan a salir bases de datos como más específicas ¿vale? obviamente aquí el volumen de datos siempre va aumentando exponencialmente o sea siempre el volumen de datos siempre es mayor y empiezan a salir bases de datos que trabajan más con datos en memoria para que el acceso a esos datos sea más rápido ¿no? como Teradata Netexa o Exadata de Oracle luego a partir del año 2005 que empieza la explosión de estas tecnologías Big Data ¿no? con Hadoop haciendo su aparición y bueno pues también a partir de ese tiempo se intentan montar Data Warehouse con las herramientas que nos ofrecen Hadoop ¿no? con HDFS con más reditos luego un poco más tarde con Hive y demás se intentan digamos aplicar estas herramientas a una arquitectura de Data Warehouse ¿no? y luego a partir del año 2012 que es cuando empieza más o menos la explosión del cloud pues bueno las grandes compañías cloud pues empiezan a diseñar herramientas específicas para Data Warehousing ¿no? en el año 2012 bueno que es más o menos el nacimiento del cloud como lo conocemos hoy en día no quiere decir que estas herramientas que pongo ahí como Synapse como BigQuery y Redshift y Snow nacieran en ese año de hecho son todas entre comillas bastante recientes pero no son más que la evolución de otras herramientas específicas para Data Warehouse que han terminado aquí ¿no? y nada esto era solo un poco por poner en contexto ¿vale? y vamos a ver cómo es una digamos arquitectura clásica de Data Warehouse ¿vale? donde tenemos por un lado la capa de origen que pues al final es los N orígenes que tengamos disponibles pues yo que sé bases de datos archivos CSV o TSV luego también podemos tener APIs que nos suministren datos o herramientas como SAP diferentes orígenes de datos ¿vale? todos esos datos se trataban con herramientas de procesamiento los procesos ETL que que son que significa extraer transformar y cargar ¿vale? y esto es importante porque es uno de los paradigmas que cambian para para el Data Warehouse moderno ¿vale? pues eran herramientas que cogían los datos de origen aplicaban transformaciones sobre ellos y se almacenaba ¿no? en la capa de almacenamiento que vemos aquí que no es más que pues esa base de datos específicamente modelada para Data Warehouse ¿no? con un modelo en estrella o un modelo en copo de nieve o últimamente se lleva mucho también el modelo de Data Vault pero bueno dejaba digamos la capa de ingesta dejaba los datos en la base de datos bien en capas de staging que son datos que todavía había que trabajar sobre ellos o o uno de ese o bueno hay diferentes estados para el dato pero bueno siempre acababa en lo que es el Data Warehouse como tal que son los datos modelados ¿vale? y luego una capa de servicio que bueno con herramientas como Power BI Tableau ClickView MicroStrategy bueno un montón de herramientas que seguro conocéis Domo por ejemplo también que son herramientas que te permitían te permiten visualizar esos datos ¿no? conectarte a ese Data Warehouse para poder extraer información y crear dashboard crear reportes incluso muchas de ellas te permiten incluso hacer un poco de remodelado sobre los datos ¿no? le permite al usuario remodelar un poquito ¿vale? y de esta arquitectura clásica poco a poco con el tiempo y evidentemente por el volumen de datos tan grande que cada vez se va generando pues se ha tenido que ver un poco modificada ¿no? y al final hemos tenido que darle un poco una vuelta a esa arquitectura clásica ¿vale? vais a ver un pequeño inciso vais a ver que pongo aquí herramientas de Azure ¿vale? simplemente porque es con lo que más he trabajado y donde más puedo aportar valor pero las demás cloud también tienen sus herramientas y son igual de válidas y se puede hacer exactamente lo mismo pero en las demás cloud ¿vale? ¿se puede hacer lo mismo en premise? se puede pero hasta hasta cierta capa ¿vale? la capa de servicio hacerla en premise es muy muy complicado ¿vale? pero bueno aquí seguimos teniendo la capa de origen en la que tenemos los mismos orígenes e incluso más que antes por una sencilla sencilla razón porque ahora el almacenamiento en lugar de hacerlo directamente en el motor de base de datos lo vamos a hacer en un data lake ¿vale? voy a andar un poco más en el data lake luego que vais a ver de hecho muchas similitudes con lo que ha contado Leo ¿vale? y el hecho de tener un data lake nos va a permitir utilizarlo como repositorio de datos ¿no? que yo creo que esa es una de sus principales funciones y por ello vamos a poder incluir ahí pues vídeo o imágenes que incluir una base de datos era prácticamente imposible hay algunas en las que se podía pero en muchas otras no ¿no? y que son datos que no tienen por qué necesariamente ir al data warehouse porque no vas a poder meter un vídeo en el data warehouse pero a lo mejor te viene bien para poder extraer información por ejemplo un modelo de machine learning y esa información sí llevar al data warehouse ¿no? y eso sí puede ser interesante ¿vale? y para eso necesitamos que esa capa de almacenamiento esté en un data lake y no en una base de datos ¿vale? he comentado antes que en la arquitectura clásica se llevaba el procesado de los datos en una ETL ¿no? que era extraer transformar y cargar ¿vale? ahora aquí el paradigma cambia un poco y pasa a ser ELT ¿no? que es extraer cargar y transformar y vais a ver que esta parte de data factory data breach y data lake realmente es un es como un ciclo ¿vale? en la que se van a ir transformando los datos ¿vale? primero lo importante es llevar los datos al data lake ¿vale? y eso es importante para poder trabajar con ellos desde ahí directamente en la arquitectura clásica cuando tú te conectabas a un origen necesitabas hacer la transformación antes de cargar el dato en la base de datos ¿vale? y eso provocaba que la conexión que tienes que mantener abierta con la base de datos va a estar mucho más tiempo que si directamente cargas el origen en crudo en el data lake ¿vale? porque vas a tener que aplicar transformaciones conforme estás llevando los datos y eso pues puede provocar a mí me ha pasado en proyectos hace ya unos años que pues se caiga el pool de conexiones de la base de datos de origen o hay usuarios que se quejan porque no pueden hacer consultas porque está está el proceso ETL lanzado ¿vale? entonces esa parte no digo que esos casos no puedan ocurrir aquí puede ocurrir pero se minimizan mucho porque no haces transformaciones sobre los datos directamente los cargas en el data lake ¿vale? y una vez estén ahí en el data lake nosotros como bien he comentado antes hemos estructurado una serie de capas en este caso mi proyecto las hemos llamado de manera diferente pero ahora vamos a ahondar en ellas y tenemos aquí data bricks que evidentemente como el volumen de datos es muy alto o suele ser muy alto vamos a necesitar la potencia de Spark ya sea con Scala o con Python para tener un clúster que nos ayude a transformar esos datos ¿no? y hacer cosas con esos datos ¿vale? y como ya digo de manera cíclica que ahora lo veremos mejor ¿vale? una vez tengamos los datos ya completamente definidos como queremos ¿vale? pues tenemos que llevarlo a la capa de servicio ¿vale? que no es más que esa base de datos que he comentado antes lo que pasa que aquí las tres nubes y bueno y Snowflake en este caso que no es una nube pero es una herramienta que solo funciona en nube son bases de datos específicas para Data Warehouse y esto tiene unas implicaciones que también veremos luego en cuanto a rendimiento ¿vale? para la estructuración de los datos ¿vale? entonces con Data Factory que no es más que una herramienta de ETL igual que las demás que hemos visto antes vamos a llevar los datos al Data Warehouse ¿vale? y una vez aquí estos datos van a poder ser explotados Power BI Tableau pues lo mismo que he comentado antes ¿vale? pero además con estas herramientas vas a poder atacar directamente al Data Lake ¿no? y eso ofrece también un montón de posibilidades pues por ejemplo en el caso que he puesto antes si quieres hacer cosas con imágenes pues no lo vas a poder meter en la base de datos ¿vale? pero sí vas a poder atacar los Data Lake ¿vale? y eso da mucha potencia en cuanto al Data Lake si veis nosotros también hemos dividido en tres niveles ¿vale? los hemos llamado diferentes no bronce, plata y oro aquí los hemos llamado en crudo común y confiable ¿vale? y no es más que dividir los datos en capas ¿vale? aplicando transformaciones para cada vez ir confiando más en ese dato ¿no? para ver que para tener suficiente confianza en él como para poder llevarlo a un informe o a un dashboard ¿vale? entonces ¿qué es lo que hacemos? ingestamos desde origen en el primer nivel que lo hemos llamado en crudo y ahí simplemente van a estar los datos exactamente igual que están en el origen ¿vale? sin hacer nada sin metadatos sin normalizar nada ¿vale? van a estar en crudo ¿vale? luego vamos a hacer una interacción en ese ciclo que he comentado antes entre el Data Lake y Spark ¿vale? en el que vamos a aplicar calidad a esos datos ¿vale? ¿esto qué implica? pues normalizar los datos ver qué se hace con los nulos poner metadatos ponerle trazabilidad a esos datos ¿vale? imaginaos que por ejemplo tenemos tres orígenes diferentes que tienen usuarios ¿vale? pues aquí es donde podemos crear solo la tabla de usuarios con esos tres orígenes diferentes y podemos incluir campos que nos ayuden a tener la trazabilidad de dónde viene este dato ¿vale? y todo eso lo vamos a llevar al nivel 2 que es el nivel de Common ¿vale? una vez esté este nivel definido lo que vamos a hacer es vamos a modelar esos datos exactamente igual que lo vamos a llevar a la base de datos del Data Warehouse ¿vale? y ese modelo de datos ya va a tener una forma en estrella digamos bueno estrella o en Data Vault o en lo que se decida ¿vale? y también pues va a poder realizar va a poder permitir realizar análisis de datos directamente contra el Data Lake porque imaginaos que tenéis un Data Warehouse corporativo con vuestros usuarios que acceden a él y tienen esos datos ¿vale? pero vuestra empresa tiene un proveedor o hay un proveedor un cliente que quiere acceder a esos datos pero no le queréis dar acceso al Data Warehouse como tal se le va a poder dar acceso al Data Lake restringido para que pueda acceder a esos datos se podría hacer ¿vale? también se podría hacer en el Data Warehouse pero bueno existe la posibilidad aquí ¿vale? y este nivel pues lo hemos llamado de confianza porque aquí los datos ya no se otorgan suficiente nivel de confianza como para poder llevarlos al Data Warehouse y que la gente los consulte y y pueda hacer informes y dashboard con ellos ¿vale? y esto nos lleva entonces al siguiente paso que es la herramienta de Data Warehouse de la nube ¿vale? como he comentado antes varias veces aquí el problema es el volumen de datos ¿no? puede haber teras o petabytes de datos listos para analizar entonces ¿cómo maneja un motor de base de datos todos esos todos esos datos pues tiene cinco cinco maneras de gestionar ese volumen de datos ¿vale? tres que son más clásicas que son estas que he puesto aquí que podemos encontrar en cualquier base de datos y otras dos que en concreto son específicas de Azure SQL Data Warehouse o Azure Synapse y que y que bueno BigQuery tiene las suyas también y Redshift tiene las suyas ¿vale? y bueno estas tres primeras las podemos encontrar en cualquier base de datos que son creación de índices particionado de los datos y habilitar caché para para que oír repetidas ¿vale? los índices tenemos en este caso diferentes tipos ¿vale? hay uno que es específico de Azure Synapse ¿vale? que es el primero que es el mejor de todos que es el Clustered ColumnStore Index ¿vale? que ese lo que hace es coge todos los datos o sea todas las columnas y las agrupa y las lleva al menor número de valores posibles ¿vale? entonces las comprime lo máximo posible y entonces el rendimiento de ese índice es mucho mejor ¿vale? y encima también soporta un índice hacer un índice ordenado ¿vale? luego tenemos los índices más clásicos el Clustered Index sería pues un índice normal pues lo que sería un índice normal en una base de datos ¿vale? que aquí sería bueno si tú tienes una tabla en la que vas a hacer búsquedas de pocas filas recordamos que esto está pensado para grandes volúmenes y hay muy pocos casos en los que el resultado de lo que tienes que analizar sean tres filas o dos filas ¿vale? pero bueno se podría utilizar este índice luego tiene el NonClustered Index que es más para lo que hace definir punteros que atacan a los datos en lugar de hacer un índice sobre el dato como tal ¿vale? y luego el HIP que la verdad es que yo no lo he usado nunca pero bueno es para datos que son temporales ¿vale? luego tenemos el particionado ¿vale? que hay dos tipos tenemos el particionado por fecha que es el más habitual porque la fecha es algo que a la hora de analizar se va a analizar mucho por fecha siempre si pensáis en algún reporte siempre es esto o lo que sea por año o esto por semana o esto por mes o por día o por hora siempre la fecha va a estar involucrada ¿vale? entonces uno de los de los particionados más habituales es el el particionado por fecha y luego si queremos hacer otro tipo de particionado numérico pues es mejor usar el rango por la izquierda ¿vale? una cosa interesante es que se pueden consultar directamente las particiones tú puedes hacer una query atacando directamente a una partición ¿vale? si te sabes el ID de esa partición para ser incluso todavía más rápido ¿vale? y también es importante evitar muchas particiones porque puede afectar al rendimiento o sea si tú tienes los datos tú tienes imagínate 40 terabytes de datos y haces una partición a nivel de hora pero resulta que cada hora tienes yo que sé 40 registros pues vas a tener muchísimas particiones que lo que van a hacer es entorpecer las consultas que hagas ¿vale? porque la consulta va a tener que ir a diferentes particiones para para unos datos que tú vas a querer seguramente a un nivel agregado más alto ¿vale? y luego por último tenemos la caché que no es más que eso almacenar en caché una consulta y sus resultados por si se vuelve a repetir los tienes ahí y no tienes que volver a ejecutar la consulta ¿vale? esto es importante que si nace viene deshabilitado por defecto y habría que habilitarlo ¿vale? una cosa muy muy buena es que persiste la caché aunque se pare el Data Warehouse ¿vale? en el caso de la nube la mayoría de servicios que se usan se pueden parar ¿vale? el Data Warehouse es uno de ellos imaginaos que vuestra compañía es española y solo opera en España pues a lo mejor no quieres que el Data Warehouse esté activo por la noche porque no le vais a dar uso entonces lo puedes parar para que no te cobren por ello ¿vale? pues el caché persiste aunque se pare el Data Warehouse cuando lo vuelves a iniciar mantienes la caché siempre y cuando no se cumpla este tercer punto que pongo aquí que es que se limpia cada cierto tiempo o se llegue al límite del de datos almacenados en caché ¿no? estas son las clásicas ¿no? que esta la tiene cualquier base de datos puedes crear índices puedes particionar y puedes utilizar memoria caché ¿vale? y las específicas en el caso del de Synapse ¿vale? veis ahí que pone vistas y me diréis eso también se puede hacer en la base de datos tradicionales y os diré que sí pero aquí es que hay unas vistas especiales que ahora entro en ellas ¿vale? por un lado tenemos la distribución de los datos ¿vale? que en el caso de Synapse hay tres tipos de distribución ¿vale? la distribución round robin que es la que yo no aconsejo ¿vale? porque es una además es la por defecto porque distribuye de manera random entre todos los nodos distribuye el procesado y o sea distribuye los datos entre todos los nodos ¿vale? porque no lo he comentado antes pero obviamente las bases de datos de las nubes orientadas a Data Warehouse trabajan con nodos tanto de procesamiento como de almacenado o sea no es simplemente un servidor con mucha capacidad sino que los datos están distribuidos entre diferentes nodos ¿vale? y luego bueno esto sería bueno para tablas temporales o de staging que bueno aquí como nosotros utilizamos el data lake realmente como si fuera staging no necesitamos esto para nada porque nuestro staging es el data lake ¿vale? la distribución por hash que no es más que le aplique una función hash determinista para distribuir los datos en todos los nodos ¿vale? y esta es la distribución más óptima para cuando el volumen de datos es decir las tablas de hechos principalmente es muy 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 grande estamos hablando de teras o petabytes billones de datos esta es la mejor opción para distribuir los datos ¿vale? y luego está la réplica ¿vale? que lo que hace es replica los datos en cada uno de los nodos si tienes 20 nodos pues replica los datos en todos esos nodos ¿vale? esto es bueno para las dimensiones pequeñas que ocupan poco porque así los nodos no tienen que comunicarse entre ellos para pasarse los datos ya los tienen todos ¿vale? pero cuidado porque replicar obviamente implica pues hacer una copia de los datos en cada nodo y por lo tanto el almacenamiento si tienes 20 nodos es el de esa tabla por 20 ¿vale? por eso está pensado para tablas pequeñas porque si tienes una tabla de 100 gigas y tienes 10 nodos pues ya tienes un tera ¿vale? si la replicas así que cuidado con esto porque el almacenamiento obviamente te lo cobro ¿vale? y luego tenemos las vistas que hay dos tipos de vistas están las tradicionales que son vistas indexadas tradicionales igual que en cualquier base de datos ¿vale? pero luego tiene una opción muy interesante que son las vistas materializadas ¿vale? que a mí me parece que es una cosa que es una locura lo que han hecho porque hace que el rendimiento suba muchísimo ¿vale? que son vistas primero que se actualizan automáticamente conforme los datos van llegando al data warehouse se actualizan solas ¿vale? no tienes que hacer una llamada a la vista para que se actualice ¿vale? eso es muy interesante y luego de hecho no es necesario llamar a la vista sabéis que cuando en una base de datos creáis una vista si la queréis usar tenéis que hacer un select lo que sea from la vista ¿no? pues aquí no es necesario tú haces una consulta y si el motor de data warehouse estima que es que debe usar la vista la va a usar ¿vale? y esto me lleva al último punto que es el que me parece más brutal que es que hace lazy queries ¿vale? esto ¿esto qué significa? significa que si tú tienes una consulta imaginaos el sumatorio de los ingresos por centro de coste ¿vale? hacemos una vista materializada de esa consulta ¿vale? entonces acceder a ella va a ser mucho más rápido pero no solo eso sino que nosotros si hacemos una consulta que sea dame el sumatorio de los ingresos por centro de coste y por oficina él automáticamente va a utilizar la consulta aunque la consulta que tú hagas la vista perdón va a utilizar la vista aunque la consulta que tú hagas no sea exactamente como la consulta que hay definida para la vista él la va a usar y entonces esto te va a dar un rendimiento que es muy muy grande porque no necesitas hacer consultas exactamente como están definidas en la vista sino que los datos que le pueda coger de la vista los va a coger y entonces eso va a hacer que el rendimiento aumente muchísimo ¿vale? y bueno realmente creo que me he pasado de tiempo y realmente esto era lo que tenía que contar cómo montar repaso un poco cómo montar un Data Warehouse moderno lo mejor es pues eso montar un Data Lake bien con sus niveles que nos permita luego hacer un modelo de datos óptimo en ese motor de Data Warehouse que va a tener todas las nubes gracias Moisés gracias a los tres muy muy interesantes vuestras presentaciones por lo que habéis contado y también por la cantidad de puertas que habéis abierto por la cantidad de hilos que habéis presentado de los que seguir tirando para continuar profundizando en estos temas del Data y asimilados y asimilados y asimilados Gracias por ver el video.